Hola, muy buenas a todos, aquí ZT Topo comentando y hoy os traigo una nueva partida para el canal de Topos Clan y bueno, vemos que aquí está Chiqui Javi con la MP7 silenciada y vemos que, bueno, la primera ronda ha sido un poco fail, ¿vale? y la paso a cámara rápida ya que eran... uno se cambió de equipo y nació muerto o algo así y bueno, veis que es contra el clan de Outlaw Gaming, ¿vale? un clan bastante conocido, espero que lo conozcáis y bueno, estaban jugando aquí Chiqui Javi, Wixxer, Dual y Nicora, si no me equivoco porque no estoy muy seguro y bueno, vemos que aquí han ganado la primera ronda pero, vamos, un poco mal lo han hecho ya que el otro se había equivocado pero es muy frecuente así que da un poco igual vemos que aquí este no sé qué hacía, de repente quiso hacer un poco Matrix y se consigue cargarlo Javi y se carga el segundo, así que una ronda bastante rápida las dos primeras pero vais a ver que ahora van a empezar ellos a remontar y a tomárselo un poco más en serio tengo que decir que tengo que sentirlo primero por traeros demasiados veides es que tenemos un problema de que no nos sacamos gameplays en tomar la bandera bueno, en realidad sí, pero ahora que nos hemos cambiado a Xbox si os habéis enterado, Hugo, Asberio, Javier, Chiqui Javi y yo, ZTPOZ, los hemos cambiado a Xbox y normalmente los grababa yo los gameplays, ¿vale? con mi HDPVR y como ya no tengo el cable pues me lo tendré que comprar y no sé cuánto tardaré porque además creo que lo voy a tener que pedir por online y bueno, mirad aquí qué jugada se hace Javi, esponjea un poco pero se lo carga ahí muy bien y se quedan tres contra uno y el tío les había plantado la bomba pero... y también habían matado a Dual, el que quedaba y bueno, mientras la va a desactivar Mixer creo, Javi lo va a matar tío, pues le va a hacer la cobertura, aquí se lo come un poco y el tío le lanza piña pero... consigo ir Javi y mira, Mixer se va a des... ah, me he trabado Mixer se va a desactivar la cara, así que perfecto y... y bueno ya van 3-0 pero... pero bueno, como veis el gameplay no se ha terminado porque veis los minutos, tramposos veis los minutos y bueno, eh... les van a ganar un par de ronditas y... y bueno, que... que bueno, Javi se va... aquí un poco con Mixer que... se da un poco la confusión porque si hubiese habido uno a lo mejor le hubiera hecho la doble y stunían a uno y va a tirar Primia pero... matan a Charlie y... ah, perdón, perdón, perdón al principio he dicho que estaba Nicora jugando y no estaba Charlie, Dual, Mixer y Javi, ahora sí y bueno, Dual se consigue cargar a uno muy bien y matan a Dual, que es lo malo y... y se... se quedan... Mixer y Javi solos Javi... mmm... fail porque no le vio bien detrás de la escalera y el tío le consiguió matar así que... se queda Mixer solo contra 3, creo y... y bueno, se lo van a fulminar más que nada aunque... lo hace muy bien porque se mira bien las esquinas se mira por dos lados, aquí por ejemplo ve a uno y bueno... aquí consigue matar a uno, sabe que tiene otro por la espalda lo va a matar o sea, va a ir a matarlo y no le consiguen matar pero... si se hubiera hecho a estos dos, supongo que se hubiera matado al último así que qué pena y... y bueno, ya van a la... a la quinta ronda de este mapa y como decía, lo siento por traeros tantos buscares y destruires que raro suena porque... lo que os dije y... y bueno... ya... lo bueno es que en Xbox ya... si a los... para los que os gustan los live creo que los puedo grabar sin estar todo el equipo por Skype porque además eh... muchos de nuestro equipo... eh... les va mal la conexión así que por además ir a Skype pues no... aquí se hace una doble Javi, ahí perfecto y... ya sé, qué pena le había hasta dado pero no... y queda Charlie solo con el Franco y bueno... contra uno creo que también o sea, queda uno contra uno y... y Charlie se había puesto el Franco porque es muy bueno y para los cruces está muy bien pero... pero claro, si te encuentras de cara a uno pues te va a matar y bueno, aquí... se van a encontrar... creo que se van a encontrar aquí mmm... no sé... la verdad no sé y bueno... como os iba diciendo los que os gustan los live tendréis live mira aquí... mmm... casi de edad y bueno... mmm... los live... yo pienso que... estoy pesado eh con los live los live nos gustan a todos ya que... se ve el teamwork y las voces y todo y todo y... esperemos que en el Black Ops 2 pues... como siempre digo sea un buen juego y todo ya que... en Modern Warfare 3 aunque es un buen juego a mi me gusta pues... hay demasiadas cerdadas y... muchas esponjeadas y... mucha mierda ahí en este juego y bueno... aquí vemos que... que... avanza Javi y hace su rush por... por las do... por dobles o por mecánicas como lo llamáis y... piñas perfectas que se hace aquí se mata a otro más y... vemos que rápidamente se quedan dos contra dos y... también gracias a que Javi se ha cargado a dos y bueno... aquí... van a matar al Mixer se queda él contra... contra dos y... bueno... y decide ir por Burger y vais a ver ahora es digno de Optic se carga uno da la vuelta y se carga el segundo dios mío... Javi... eres un... puto amo así te lo digo mirar 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 que jugada que salto dios que... que perfección ahí... lo mata con... con un poco de inercia y bueno chavales likes favoritos si os ha gustado y nos vemos en la siguiente un saludo con 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 un saludo